Dos gardenias para ti, un día quiero decir Te quiero, te adoro, te adoro mi vida Ponles todo tu atención, que serán corazón Y el mío, dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor, de un beso De esos besos que te di, que jamás encontrarás En el calor de otro pie A tu lado vivirán, y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán, que se dirán Te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán, y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán, que se dirán Te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor Se mueren Se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y hasta creerán, que tu amor me ha traicionado